Un tango. Bueno, a ver. ¿Te gustan los tangos? Me gusta, ¿cómo? Claro. Campaneando de reojo una vidriera, la pebeta del local me cautivó. A ver. Y de Gil, compré una corbata de seda brillante de color rojo punzo. Y salí a pavonearme por el barrio con ese andar canyengue de varón. Y al caminar con tanto cirulete sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal. Aceleré mis pasos al boliche y al baño me mandé sin saludar. Y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel. Más calmo y ante el hecho consumado descubro con pavor que no hay papel. No hay papel, me he metido en un embrollo. No queda nada en el rollo como resuelvo el dilema. No hay papel, ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me salve del problema. No hay papel, corrugado cartulina o un pedazo de cortina que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de escena, rojo pulso. Muy bueno. Muchísimas gracias, Cubo.